Hola amigos de Motorlad, buenas tardes, bienvenidos a este post-Quali del Gran Premio Spa-Francorchamps. Hoy me acompaña uno de los mejores analistas que tenemos y que tiene, diría, la Fórmula 1, el señor Gamal Liranzo, por una cuestión de que, bueno, tenemos algún personal con COVID y Andy con un merecido retiro. Así que, bienvenido Gamal, gracias por acompañarme, ¿cómo estás? Todo bien por acá, gracias Mati por tenerme nuevamente por acá en el programa y nada, con una sesión de clasificación bastante interesante este sábado en Bélgica. Sí, gracias a vos primero, es un placer para mí. Interesante y rara, diría yo. Primero tuvimos una pole de Max Verstappen, porque, digamos, no va a alargar primero, pero sí, para mí hizo la pole, porque la vuelta más rápida se la llevó y con un ritmo interesante, si nos fijamos, le sacó casi seis décimas a Carlos Sainz, que lo siguió, o sea, una diferencia realmente abismal, o sea, seis treinta y dos centésimas a Carlos Sainz. Y si uno mira, esa vuelta fue perfecta, o sea, exquisita, nada para agregar, porque la vuelta fue exquisita. Ahora, por penalizaciones que lo vamos a estar repasando con Gamal, realmente la grilla va a ser otra para el día domingo. ¿Qué más? Vamos a los puntos, Gamal, no se notaron las nuevas normativas del cambio de fondo plano, pisos, distancias, etcétera, el flexibilizar, digamos, todo lo que se habló antes, pero meses atrás que cambiaba para SPA, yo no lo vi. Es más, vi mayor dominio de Red Bull. No sé cómo lo viste vos. Sí, definitivamente. Es una de las cosas sobre las cuales teníamos los ojos puestos. Ya lo habíamos conversado en otros programas de que íbamos a estar literalmente en vigilia para ver el manifiesto de actualizaciones que iban a llevar los equipos a Bélgica y finalmente poder investigar a fondo si Red Bull Racing y Ferrari habían llevado actualizaciones que fuesen destinadas a cambiar lo que es el fondo del coche, precisamente en el área del plank, que es la tabla que va debajo de los coches, y el skid plank, que es la división que tiene esa tabla per se. Sin embargo, en ese manifiesto pudimos notar que ni Red Bull ni Ferrari hicieron ningún tipo de actualización. Finalmente, al parecer, si hubo algún tipo de cambio, quizá fue un ajuste más en la puesta a punto que en un cambio de diseño per se de la parte en sí. Y a final de cuentas, no vimos realmente que supusiera algún tipo de diferencia, por lo menos respecto al equipo Red Bull Racing. También respecto a Ferrari, me parece que tampoco la hubo, porque si bien es cierto que Hamilton quedó a 1.8 segundos y Hamilton fue el mejor Mercedes posicionado durante la clasificación, si quedó a 1.8 segundos de Max Verstappen, quien se llevó la pole simbólica, digamos así, también hay que decir que Hamilton estuvo a 1.2 segundos de Carlos Sainz, que fue el mejor Ferrari posicionado, lo que habla de que en un circuito de 7.04 kilómetros es un montón. Y realmente nos quedamos esperando algún tipo de cambio y finalmente no se materializó, Mati. Totalmente, yo no lo, o sea, digamos, se hablaba de que, bueno, que el cambio favorecía a Mercedes-Benz y no lo vimos. Tal cual como decís vos, no lo vimos. Digamos, podrá ser, tal vez que penalizó un poco Ferrari, pero tampoco, porque no, digamos, la diferencia estuvo, creo yo, en el auto de Max. Habrá que ver, estuvieron trabajando en el auto de Checo y demás, pero al menos el auto de Max y Max Verstappen hicieron una quali tremenda. O sea, vamos a hablar un poco de eso, Gamal. ¿Por qué no le dio el rebufo Max a Sergio Checo Pérez? Terminó Checo a 0.797. Todos especulábamos con que si Max tiene que largar del fondo, tenía la vuelta, digamos, la vuelta de Paul ya la había logrado, ¿por qué en el segundo intento no hizo, por qué no le dio el remolque? Como sí vimos que se lo dio Ocon a Alonso, que creo que Alpine fue el que mejor lo practicó, lo vimos a Leclerc dárselo a Sainz, no de una buena forma, porque para mí lo molesta en Orruch y en Radilion, pero no fue en el caso de Red Bull. Estuvimos charlando algunas teorías en el off antes de arrancar. Sí, definitivamente. De hecho, ese ha sido un tema de discusión luego de la clasificación, el hecho de que Red Bull Racing optara por no ayudar con el rebufo a Sergio Pérez, quien en términos prácticos era la persona quien realmente se estaba peleando la polpráctica de la carrera, ya que sabemos que Max y tanto Charles tienen unas penalizaciones que literalmente le van a mandar a la mitad o al fondo de la grilla. Sin embargo, yo quiero citar algo. Por acá yo tengo una declaración oficial del equipo Red Bull Racing, donde dice que el rebufo es muy poderoso aún con el DRS cerrado y que ellos habían discutido por adelantado que una segunda posición era tácticamente mucho mejor que empezar primero. Pero esto viene, esta declaración del equipo Red Bull Racing, precisamente viene luego de que le llovieran las quejas, porque todos pudimos ver, como ya tú mencionaste, que múltiples equipos utilizaron la estrategia de darle rebufo, de compartir ese rebufo entre uno y otro para ayudar a posicionar mejor a sus pilotos, como fue en el caso de Alpine, que como bien menciona, que terminaron, dicho sea de paso, terminaron ambos pilotos clasificándose, incluso por delante de ambos Mercedes, lo cual para un equipo como Alpine, que viene en franco ascenso, es una muy buena clasificación. Pero volviendo al punto, hubo muchas críticas alrededor hacia Red Bull Racing por no utilizar esa estrategia, y de ahí viene la declaración. Ahora, ¿qué tanto tiene de cierto esto? Esto realmente no lo sabemos, y sabemos que este equipo en sí, en ciertas ocasiones deja mucho que desear, Mati. Sí, yo lo que siento ahí, y lo que te compartí en off, es que yo veo que Red Bull es todo un conjunto que incluye a Max Verstappen. Max Verstappen está dentro del universo Red Bull. Es muy difícil separarlo a Max de Red Bull, y hoy separar a Red Bull de Max, como fue Vettel del 2009-2010 al 2014. Pero yo no veo eso en Checo. O sea, yo no veo que Checo esté tan compenetrado, o sea, tan incluido adentro de ese paquete del equipo, y bueno, las declaraciones de Marco que ni las voy a mencionar, pero lo demuestran, ¿no? O sea, y ya van varias, varias veces que lo demuestran. Es como que Checo cada vez que está un poquito por, digamos, cerca o en condiciones por ahí de pelearle alguna quali o alguna carrera esporádicamente a Max Verstappen, pasan dos, tres carreras y Checo no está ahí. Y yo no creo que sea una cuestión de por qué sea sudamericano, no creo una cuestión, digamos, por qué Checo es inconstante, sino que es una cuestión de que no creo que se sienta incluido en el equipo, o al menos es lo que veo yo como, digamos, como mero televidente o mero, digamos, observador de Fórmula 1. Es lo que yo veo y me parece que si no ganan con Verstappen, no les interesa ganar. Sí, literalmente es eso. O sea, bueno, es la sensación que muchas personas tienen de que el equipo Red Bull Racing, cuando no puede ganar con Max, prefiere no ganar. Y eso es un tanto complicado y hasta peligroso, porque, a ver, lo último que... Yo entiendo cómo funciona la Fórmula 1. Todos entendemos la parte de que los equipos tienen que alinearse y definir perfectamente lo que es el piloto número 1 y el piloto número 2. Siempre ha funcionado así, y cada vez que esos límites se definen bien dentro del equipo, las cosas funcionan sin problemas. De hecho, es una de las cosas que tiene a Ferrari en el agujero donde se encuentra, no definir perfectamente eso. Eso yo lo entiendo. Ahora bien, se supone que en una estrategia, en una estructura donde se define bien el 1 y el 2, ¿verdad? Cuando tu piloto número 1 no puede ganar, tú haces todo lo posible para que se lleve el gato al agua a tu piloto número 2. Pero este no parece ser el caso. Por lo menos el sentimiento, el sabor de boca que se quedó hoy, luego de la clasificación, para los que somos latinos, fue precisamente ese que mencionas, Mati. Sienten que Red Bull Racing prefiere perder a ganar con otro piloto que no sea Max. Eso está muy mal, en mi opinión. Y aparte, Gamal, es que también hay una cuestión matemática, que cuanto más sume Checo, también le descuenta puntos a los rivales. O sea que es necesario, y ni hablar del campeonato de constructores, que bueno, está muy devaluada la fórmula actual del campeonato de constructores. O sea, lo ganó Mercedes la temporada pasada y no se acuerda a nadie. Todo el mundo se acuerda que Max Bartapé fue campeón. Digamos, mejor ejemplo que ese no hay, Gamal. Pero bueno, eso por un lado me quedó de la cual. Y después me quedó también el supuesto horror de Ferrari con Leclerc, que lo discutíamos hoy con Twitter. Porque yo en la TV veía que, digamos, los neumáticos de Leclerc eran los nuevos en el primer intento, y vos en la aplicación veías que eran usados. Los usados. Perdón, en la TV yo veía usados y vos veías nuevos en la aplicación. No, disculpa. Sí, eran tanto en la televisión como en la aplicación. Se mostraba que Leclerc salió con el neumático C4 usado. Claro. Entonces, exacto. En mi opinión, ese fue el error. No lo mandaron con el nuevo. No lo mandaron con el nuevo. Fíjate que para la segunda vuelta igual le dejaron exactamente el mismo juego. Y a ver, lo que se está esperando para mañana es que los equipos inician con 110 kilos porque acá el pez, la pérdida por, es decir, la pérdida que tú tienes por cada 10 kilos en Bélgica es la más alta de todo el campeonato con casi cuatro décimas. O sea, estamos hablando de 380 milésimas. Entonces, cuando tú estás con una pista un tanto fría, es relativamente fría, ¿verdad? Y con 110 kilos de peso, tu estrategia va a pasar por iniciar con el C3, que es el medio, y tratar de pasarte al C2, que es el duro, hasta el final. Eso es en el papel. Veremos qué dice la pista en la práctica. Entonces, neumáticos blandos, yo creo que sobraban ayer, o sobraban hoy para la clasificación. Aún así, Ferrari, no sé, cometió, en mi opinión, cometieron un error ahí con Chavos. Bueno, vos sabes que eso es una de las cuestiones. ¿Cuántos neumáticos usados le quedaban? ¿Cuántos neumáticos nuevos del C4 le quedaban a Leclerc? Porque dije, bueno, o sea, si no fue un error, se lo guardaron para mañana, porque la pista va a estar fría. Vimos ayer, en las pruebas libres, cómo con duros, por lo menos los Mercedes, penaban muchísimo. O sea, no podían hacer entrar ese neumático en temperatura. Entonces, dije, me dije a mí mismo, ¿será un error de verdad? ¿O se están haciendo los tontos por radio, y quedando como tontos? Y se están guardando el juego de neumáticos rojos nuevos, ¿no? Sí, exacto. No sé cuántos le quedaban. No tengo esa información, no me la traje. No, o sea, tenía exactamente la misma cantidad de neumáticos disponibles que tiene Carlos, y Carlos hizo dos intentos con dos juegos de neumáticos nuevos. El primero con uno nuevo y el segundo con uno nuevo. O sea, él no se encontraba en desventaja con relación a, por ejemplo, Sergio Pérez, Max Verstappen, y su compañero de equipo. Ahora bien, tú acabas de traer un punto que es bastante interesante. Todos sabemos que es del ABC de la estrategia, que mientras más fría sea la pista, más tú tratas de alejarte del compuesto que sea más duro, porque tarda más en entrar en temperatura. De hecho, eso fue lo que vimos en Hungría, con el fallo que tuvieron ellos en la estrategia. Con Leclerc, exacto. Con Leclerc, y también con Sainz. Fíjate que ambos tuvieron el mismo problema. Y volviendo al punto, o sea, es del ABC tratar de irte siempre con el juego de neumático más blando que tú tengas. Ahora bien, la longevidad de ambos compuestos entra dentro de la ecuación, porque hablamos de que si tú inicias con el compuesto C3, con el medio, probablemente tú vayas a hacer un, y Bélgica tiene 44 vueltas, si mal no recuerdo, de tan grande que es el circuito, probablemente tú vayas a hacer un Steam inicial con el medio, ¿de cuántas vueltas? Entre 12 y 16 vueltas, un Steam inicial, porque 12 vueltas de Bélgica son como 22 vueltas de otro circuito. Entonces, el segundo tiene que ser nuevamente con el compuesto medio para finalmente cerrar al rojo. Exacto. Esa sería la estrategia más óptima. Ya veremos Pirelli con la data que tiene, cuál es la proyección que hace. Pero tú traes un punto a colación bastante bueno. Bien pudiera ser una finta, pensando en el domingo. Y fíjate que Max no hizo una segunda vuelta, solamente hizo una. Y tenía un juego nuevo de neumático blando que bien se lo pudo haber guardado, también pensando en hacer una estrategia que sea medio, medio blando. Claro, y así es interesante, Gamal. Y así terminó Leclerc a 0,888 centésimos de la punta, que lo hubiese dejado en una posición 4 de no existir la penalización. Otra cosa que me quedó de la quali es, ahora vamos a repasar cómo queda la gricia para mañana y hablamos puntualmente un minutito de cada piloto. Pero me quedo, ¿qué lejos están los Mercedes? 1.8, Hamilton, y una décima atrás, Russell. De hecho, le comunica, bueno, P7, le dicen desde Team Radio, le dice Bono a Hamilton, y Hamilton dice, ¿a cuánto estamos? a 1.8, 1.8 segundos, y silencio de radio, no hay ni un, ni un ok, de la otra lado, como diciendo, sí, estamos lejos. Las declaraciones de Hamilton fueron tajantes, o sea, lapidarias. Lapidarias, las declaraciones de Hamilton, yo lo vi, ni bien terminé la carrera, yo lo que hago es pasarme al show Post Quali, que tiene FNO TV Pro, que es la televisión inglesa, digamos, la transmisión oficial de la, de la carrera, y este, Hamilton dijo, ¿no? Que trabajaron duro, que esperaban a estar medio segundo, pero que estar a 1.8 segundos es una patada en los dientes, literal, es una patada en los dientes, y que, bueno, que no les queda otra que seguir trabajando con un auto que no está, este, pero bueno, como el espíritu de Hamilton, ¿no? O la muletilla ya de Hamilton, que es, never give up, nunca rendirse, este, y seguir trabajando, pero me parece que, lo que todos especulaban, que, que este cambio, que este cambio, la normativa, de, de, digamos, de los pisos, este, flexibles, y, y, y del plan, como bien explicó Gamal, ni bien arrancamos, quedó en eso, en lo que se hablaba, y que no beneficia a Mercedes-Benz, o sea, si lo beneficia, estando a 1.8 segundos, bueno, este, que hubiese pasado si no, ¿no? Claro. Bueno, es como tú dices, en las declaraciones que citaste, Hamilton dijo que llegaron pensando en que podían recortar medio segundo, y que súbitamente se encontraron, eh, 1.8 segundos por detrás, o sea, realmente nadie esperaba, un cambio, tan radical, en este sentido, porque, mucha gente esperaba, que si hubiese un cambio, es decir, que por, que los dos equipos, que están muy por delante, perdieran algo de prestaciones, y se acercaran más al medio campo, entiendas a Mercedes, los Alpins de este mundo, y hacia atrás, pero ese no fue el caso, lo que vimos acá, fue un dominio, eh, abrumador, de hecho, a ver, hay algo que te, que quiero mostrarle de paso, a la, a la gente que nos está, viendo, ahora mismo, y es, la, les recuerdo igual, les recuerdo igual a todos, que está siendo grabado, este programa, así que no podemos interactuar con los chicos, lastimos, lastimosamente, exacto, lastimosamente, les voy a presentar primero, la grilla de salida, y segundo, les voy a presentar lo que es la, ya está, tiene las penalizaciones aplicadas, perfecto, ha sido compartida por la gente de, de, de la Fórmula 1, en su cuenta de Twitter, muy amablemente, y acá se puede ver como Sainz, tiene la pole práctica, digo pole práctica, porque la pole simbólica, al igual que, que la hizo Michael en Mónaco 2012, se la llevó Max Verstappen, en esta carrera. Haga primero Sainz. Exactamente, y como pueden ver, entonces, justo detrás, este es un dato bien interesante, miren a quien tenemos, Fernando Alonso. Una grilla que habla español, para Marco. Literalmente, no tan solo eso, fíjate, los tres primeros, quienes son, de habla hispana a todos. Por eso, una grilla que habla español, los tres primeros, en your face, Helmut. Ya lo sabe, esto está precioso. Luego tenemos a Hamilton Russell Albon, excelente rendimiento, por parte del piloto, tailandés, Albon, Daniel Richardo, que luego de todas esas penalizaciones, pasó, de no hacer el corte, a la Q3, a terminar séptimo. Increíble. Luego tenemos a Pierre Gasly, Lam Stroll, Sebastian Vettel, Nicolas Latifi, Gautifi, Kevin Magnusson, Yuki Sonoda, Valtteri Bottas. Finalmente, acá tenemos el primero de los penalizados, Max Verstappen, alargando P15, Charles Leclerc, Esteban Occom, Lando Norris, So Wanyu, y finalmente Mick, del cual hay un rumor bastante calentito que se tratará en el programa del lunes, respecto a Mick Schumacher. Verán, veamos. El título del rumor y seguimos, el título. Mick Schumacher y Alpin. Ok, listo, lo le seguimos debatiendo el lunes. Bien, como bien dijiste, estará alargando primero Carlos Sainz, Carlos Sainz, que, digamos, hizo una muy buena vuelta, batió a su compañero de equipo, bueno, tras la confusión, ¿no? ¿De qué hago? ¿Hago la vuelta igual? Preguntaba a Leclerc o no. Tras esa confusión, Carlos se pudo mantener en segundo, pero que un segundo intento que, a pesar de llevar un rebufo, no pudo superar, yo me acuerdo que, digamos, el primer sector, el corte del primer sector, quedaba a tres décimas de Max Bertappen. O sea que el rebufo para mí no lo ayudó, porque, digamos, iban muy cerca doblando en O'Rourke, en Rally Lyon. Digamos, para mí, ahí la estela, lo perjudicó a Sainz. No sé cómo lo viste vos eso. Después se fue de pista, hizo un poco de rally. Sí, el, a ver, sucede lo siguiente, tu compañero te puede dar el rebufo, y sabemos que acá el efecto es bastante pronunciado. Sin embargo, cuando tú vas en la vuelta, tú como piloto, y no vas llevando la confianza necesaria, o sea, vas perdiendo confianza, por la razón que sea, porque las condiciones de pista pueden variar, el neumático puede empezar a comportarse de una forma totalmente distinta, quizás escuchaste un sonido en el motor, y eso te restó algo de confianza en un momento crítico. Exacto, pueden haber un montón de variables que pueden afectar todo eso, pero me parece que en esa vuelta en particular, a Carlos se le vio un poco como fuera de tono, es decir, no tenía tanta confianza, y por ende, quizás no pudo maximizar todo, todo el efecto que le daba, tener el rebufo en esa situación en particular. Tristemente, ese fue el caso, pero a pesar de eso, las vueltas que hizo fueron suficientemente buenas, hablo de la primera en la Q, en la Q3, como para finalmente, colocarse en la posición que le diera la pole position práctica, ya para la carrera de mañana, Mati. Totalmente, y después tenemos en segundo lugar a Checo, que Checo utilizó el rebufo del Mercedes, viste que venía de la última vuelta atrás de Hamilton, pero bueno, no pudo mejorar. Así todo, Checo dijo, es una vuelta bastante decente, teniendo en cuenta los problemas que tuviéramos ayer, estoy citando textual, los problemas que tuvimos ayer en el alerón trasero, y vimos que también le cambiaron estos paréntesis, vimos que también trabajaron, desde el primer intento al segundo intento, en el piso del auto de Checo Pérez, teniendo en cuenta todo eso, Checo dice que es una vuelta bastante decente, que lo ubica en segundo lugar, y que mañana están en posiciones francas de ir a pelear por la carrera, y yo creo que sí, digamos que va a haber dos luchas acá, Gamal, vamos a estar un ojo puesto en esta lucha, vamos a tener un ojo puesto en la lucha entre Mercedes y Alpine, y vamos a tener un ojo puesto en las remontadas, tanto de Verstappen como de Leclerc del fondo. Ahora, va a estar linda la carrera entre Checo y Carlos también. No, definitivamente, a ver, y aquí se va, esta va a ser como, no sé si tú viste la serie Game of Thrones, la pelea, hay un episodio bastante bonito, que se llama La pelea de los bastardos, y esta va a ser la pelea de los segundones, como la mucha gente lo quiere catalogar a ambos, que no lo son, o por lo menos tienen el talento para no serlo, pero literalmente va a ser la pelea de los números dos, o sea, Carlos Sainz contra Sergio Pérez, Sergio Pérez contra Carlos Sainz, y me parece que la largada va a jugar un papel importante, es decir, hablo de la largada no solamente en el momento en el que arrancan, sino todo el primer sector, que es donde literalmente tú llegas a la zona de altísima velocidad, y donde tú puedes sacar ventaja, de ir por detrás de otro piloto y ganar el rebufo, ya hemos visto a Sebastian Vettel en años anteriores, hacer exactamente esa movida, y llevarse muy buenos resultados, entonces vamos a ver, la clave de todo es hacer una muy buena largada, porque en el caso de Sergio, de poco te vale tener la ventaja de llegar con el rebufo, de contar con el rebufo, en ese tramo del primer sector, si durante la largada pierdes una posición, lo mismo le aplica a Carlos Sainz, entonces la clave sigue siendo una buena largada, especialmente la segunda fase de la largada, porque la pista me parece que va a estar rondando los 20, 22, 23 grados Celsius, y eso es una... Sobre todo después de Ray León, que para llegar a Lecón... Exacto, exactamente. Que es un lugar de sobrepaso, claro. Definitivamente, entonces van a tener que prepararla muy bien, esa maniobra ahí en ese primer tramo de la pista. Totalmente, y como vos decís, clave la largada, y sobre todo teniendo en cuenta que larga a tercero, un tremendo largador, si no es el mejor largador de la Fórmula 1, que fue el Alonso. Sí, definitivamente. O sea que va a ser clave. Y yo no descontaría tampoco, yo no lo descontaría, porque Alonso es bastante inteligente, y dijo algo muy cierto, que no se puede confiar del quien tiene atrás, que es Hamilton, porque Mercedes demostró en carreras anteriores estar muy lejos en Quali, pero tener un ritmo de carrera muy bueno. No por rápido, sí por constante, no desgasta los neumáticos el W13. Así que no descartaría que Mercedes puede llegar a tener un ritmo, no sé si de los dos de punta, pero sí por ahí estar a dos, tres décimas, y con una buena estrategia, minimizar ese campo. Sí, y también tenemos que hacer la siguiente acotación, las temperaturas bajas, entiéndase, en el rango de entre los 20 y los 30 grados. históricamente lo que va de temporada, le ha caído muy bien al W13, y lo que se proyecta para mañana es temperaturas que van a andar en ese rango, por lo que en un coche que lleve 110 kilos de combustible, inicie con el neumático medio, hablamos del C3, me parece que el Mercedes bien pudiera estar posicionado para algo interesante. Además, como tú dices, Hamilton larga desde la cuarta posición, y quién quita que pueda tener una muy buena largada, y además, a ver, va a tener el beneficio de tener el rebufo en algún punto, por lo que va a ser interesante, con Fernando Alonso y con Luis Hamilton, largando justo por detrás, de Checo Pérez y de Carlos Sainz. Me parece que el sazón va a tener mucho orégano para mañana. Sí, nos despedimos con lo siguiente, vamos con una porra, te hago dos preguntas, ¿Quién gana la carrera mañana? ¿En dónde termina Verstappen? ¿Y en dónde termina Leclerc? Ok, me parece que la carrera se la lleva Sergio Pérez mañana, y yo sé que Verstappen entra al podio, por lo menos un tercer lugar, Charles Leclerc creo que termina top 5. Bien, opino igual que vos, pero para mí la carrera va a ganar Verstappen. Ah, interesante. Para mí la carrera va a ganar Verstappen. Sí, sí, después lo he visto en Hungría, y lo he visto hoy. Así que, Intratable, Intratable. mañana en el post carrera lo debatiremos, después por Twitter lo vamos, vamos a comentar quién estará, nos tenemos que organizar, estamos con un déficit de equipo ahí, pero bueno, me tenía que apoyar en Gamal hoy para hacer esto, porque no lo podía hacer solo. Así que, millones de gracias Gamal, gracias por tu tiempo, por estar. Un placer, y saben, pueden contar conmigo siempre que esté disponible, pueden contar conmigo siempre, y gracias por invitarme nuevamente. Amigos, si les gustó este contenido, no olviden de suscribirse al canal, abajo, activar la campanita, hacernos un comentario, y por supuesto, lo que quieran, siempre las críticas son bienvenidas, constructivamente, no como las del señor Marco. Así que les mandamos un abrazo enorme a todos, y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!